Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Soy Greta El Torres y nada, si no te has suscrito a este canal, pues te estoy invitando desde ya a que te suscribas. Es bien temprano en la mañana y ¿a dónde voy? A la feria. Aquí con mi mochilita en la bicicleta. Así que nada, los estoy invitando a que me acompañen a esta feria para que vean qué precio tienen todos los productos que allí se ofertan. Por supuesto, lo más importante, comprar la papa para hacerle el purecito a Valeria. Nada, yo quería hacerles en el día de hoy este video, así que acompáñenme. Así amanece Junco Sur, aquí en la provincia de Cienfuegos. Ya estamos en la entrada de la feria y así se ve. Como pueden ver, hay bastante personas. Gracias. 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 Para la cola de tomate hay bastante personas. Para la cola de tomate hay bastante personas. Mira, mira. ¿Qué me? Uy, aquí anda como... Buah. ¡Gracias! 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 ¡San todos aquí! ¿Te gusta vender aquí en las férias? Claro que me gusta, y yo no la se va a dar a mí. ¿Y venden mucho? que buena mira que buena esta saji y aqui hay zanahoria y se le olvidó ya y aquí hay zanahoria 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 y aquí hay zanahoria